Hola a todos, un saludo, estoy aquí para hacer este video de unboxing de la cámara guía 360 de Samsung a esta cámara me acaba de llegar hace unos momentos, gracias a Ferex que la trajo hace unos momentos y este fue un obsequio de parte de Samsung por haber prodenado el Galaxy Note 8 esta belleza de tecnología que tengo aquí en mis manos Samsung nos dio la opción a los que prodenamos este teléfono días antes de que saliera de venta en las tiendas, que fue el día de ayer, el día 15 los que lo prodenamos, tuvimos la opción de escoger entre una tarjeta de memoria con un cargador inalámbrico o la cámara guía 360, yo escogí la cámara en este caso y ahora vamos a, la voy a desempacar, la voy a abrir no la he visto, la he visto solamente en las páginas web o por videos entonces vamos a ver que como es a ver si no me corto los dedos ya que no soy profesional en esto pero por cierto miren nada más que bonita está mi navaja no se crean vamos a ver que tiene aquí aquí dice gracias por su compra del Galaxy Note 8 muy bien, gracias a Samsung por los buenos productos que siempre tiene siempre innovadores y de gran tecnología pues aquí está la cámara Gear 360 de Samsung muy bonito diseño no me gusta esto de los navajas porque se puede no cortar pero vamos a ver a ver si puedo desempacar, la verdad a ver si puedo abrir, la verdad porque parece ser que estoy teniendo dificultades con esto, pero aquí estamos Gear 360 veamos pueden ver Samsung aquí tenemos la cámara muy bonito, muy bonito diseño lentes por ambos lados ya que por eso es de 360 grados al parecer se puede tomar foto y video al mismo tiempo o si usted lo elige nada más de un solo lado verdad, tienen las dos opciones no necesariamente tiene que tomar ambos lados al mismo tiempo pero aquí tenemos la cámara es compatible con su teléfono con su en este caso con el Note 8 parece que tiene que bajarse una aplicación y se conecta con su teléfono y por medio del teléfono usted está manejando su cámara tomando video tomando fotos y viendo lo que está lo que está grabando aquí en su teléfono con la cámara pues aquí tenemos la cámara parece que es contra el agua también contra el polvo toma video de alta definición fotos hasta de 30 megapíxeles al parecer es lo que dice aún estoy por conocerla aquí está para la conexión de bluetooth creo que este es el botón de encendido y este es el botón en el que a la hora de presionar para si quiere tomar foto quiere empezar a grabar video y aquí está para la tarjeta de memoria aquí está para que se conecte el cable para cargar y parece que este es donde puede usted ponerle una base o algo cuando ande por ahí paseando tomando tomando sus fotos y sus videos tenemos aquí la guía la tengo que leer muy bien y este parece que es una base parece que es lo que vi que es una base que se pone aquí abajo en este caso vamos a abrirla rápidamente no tengo mucho espacio aquí pero veamos ahí está miren como pueden ver no sé cómo funciona todavía la cámara no sé cómo se prende parece que parece que este es el botón de encendido todavía no estoy seguro como les repito tengo que leer la guía aquí está el cable para para cargar la cámara y también al parecer lo que he escuchado es que la batería le dura hasta tres días así que no vamos a tener problema tomando fotos tomando videos en un fin de semana que vayan para ir de paseo con la familia no van a tener ningún problema en que se le vaya a acabar la batería a su cámara y no vayan a poder tomar el video o la foto que ustedes quieran y este parece un calcetín pero no es un calcetín al parecer es para que pongan aquí su camarita o si ahí está y listo muy bien es el calcetín de la cámara bueno amigos un saludo gracias por ver este este video y gracias más que nada a esta compañía Samsung esta cámara tiene un valor de 200 dólares o poquito más y fue un obsequio por haber preordenado preordenado el Galaxy Note 8 así que aquí estamos con Samsung siempre aquí está mi reloj también siempre fieles con esta compañía y como les digo un obsequio por parte de Samsung gratis de un valor de 200 dólares así que Apple fans take that gracias y adiós